El codiciado lanzador agente libre Gary Cole y los Chankis de Nueva York acordaron un contrato récord de nueve años y 324 millones de dólares, dijeron fuentes a Jeff Passan de ESPN. Cole, el segundo lugar detrás de su ahora excompañero de equipo Justin Berlander en el premio Saiyajin de la Liga Americana, fue dominante durante la temporada regular y la post temporada, ya que los Astros de Houston lideraron las ligas mayores con 111 victorias totales. El lanzador derecho de 29 años estableció un récord para los Astros al ganar sus últimas 16 decisiones de la temporada regular y encabezó la Liga Americana con una efectividad de 2.50, la mejor de su carrera. Sus 326 ponches, que fueron los más altos en su carrera, fueron la mayor cifra en las mayores y establecieron un récord de franquicia de los Astros que había mantenido desde 1979 cuando J.R. Richard abanicó a 313. Solo tuvo una derrota desde el 22 de mayo, fue en el juego número uno de la serie mundial contra los nacionales de Washington, pero se redimió con una salida estelar en el juego número 5. Durante la post temporada, Cole tuvo marca de 4 y 1 con efectividad de 1.72 en 36 entradas y 2 tercios. Después de 5 temporadas con los Piratas de Pitchburg, Cole fue cambiado a los Astros en enero del 2008 como parte de un acuerdo de 5 jugadores en dos de sus temporadas con Houston. Armado con una bola rápida revitalizada de 4 costuras y una mecánica mejorada donde dejó menos lanzamientos fuera de la zona de strike, Cole tuvo marca de 35 y 10 con una efectividad de 2.68, 602 ponches y tuvo un guard de 12.1. Los valores de lanzamiento de Fangrass tenían la bola rápida de Cole como la más valiosa de las mayores de la temporada pasada y su slider también estaba en el top 10. Sin embargo, a pesar del talento natural de Cole, el dirigente AJ Hines dijo durante la post temporada que la mayor fortaleza del lanzador era su mente. Cole, la selección general número uno en el draft del 2011, tuvo marca de 12 y 12 con efectividad de 4.26 y 196 ponches para los Piratas en el 2017. Fue enviado a Houston esa temporada bajo cambio de los lanzadores Joe Musgrave y Michael Félix, el tercer avance Colleen Moran y el jardinero Jason Martin. Había terminado cuarto en la votación del premio Saiyong de la Liga Nacional en el 2015 y ganó la primera de sus tres selecciones al All-Star esa temporada, pero fue menos efectivo en sus otras cuatro temporadas en Pittsburgh. Cole también terminó quinto en la votación Saiyong del 2018 durante sus siete temporadas en MLB. Cole tiene récord de 94 victorias, 52 derrotas, con efectividad de 3.22 y 1.336 ponches en 1.195 entradas, su proporción de 10.062 ponches por nueve entradas ocupa el sexto lugar entre los jugadores activos y octavo de todos los tiempos para que te intereses con Raquel Infante. sollte... ... ... ... ... ... ...